Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer enorme estar aquí. Yo soy el Morel Luis y bienvenidos. Un shalom bien grande. Nosotros estamos hoy día, a partir de este domingo, al finalizar la tarde, entramos en la Guevura que está dentro de Nesa. Es el día 23 de la Cuenta del Hombre. Estamos en el 8 del mes de Yad y vamos a ver justamente sobre la vasija, todo aquello que vimos sobre Adán Narishón, cómo le tenía aquella vasija donde había el 100% de luz y el 1% de ego. Pero ahora nosotros estamos en una vasija que contiene 100% de ego y solo el 1% de luz. Y es con esta vasija, con todo este problema, que vamos a ver el texto de 1 de Crónicas, capítulo 7, versículos 22 al 23, donde va a estar hablando del éxodo falido de Efraín. Entonces, vamos a hacer los movimientos en el mapa. Vamos a descubrir por qué ocurrió, por qué le fue falido. Y observa, creo que tú ya te estás dando cuenta cuál fue el problema. Los líderes de Efraín, de entre sus hijos que lideraron este éxodo falido, no tenían la vasija. Entonces, bienvenidos a un shalom bien grande. Va a ser bonito. Vamos a leer los textos. Vamos a ir por los rumashins. Vamos a hacer de una forma esta Cuenta del Hombre de hoy día, de esta Guevura. Por eso estamos usando esta Guevura, esta energía tan densa. Y la falta de la vasija. Entonces, vamos a ver los textos y pasarlos súper bien en la clase Contando de la Céfira. Y nuestro punto de partida para esta clase se encuentra en Primera de Crónicas, el capítulo 7, los versículos 21 y 22. También el 20, eso va a entrar 20, 21 y 22. Y son los versículos 20, 21 y 22. El 20 y el 21, hasta esta parte está hablando de una genealogía, de un incidente, ¿no? En donde va a indicar que estos hijos, mira, de lo que está trayendo en las genealogías, ellos fueron muertos por los hombres de Gad, que son los filisteos que están en Cana. Entonces, si quiere decir que los hijos de Efraín, ellos hicieron alguna cosa, ellos aprontaron una, donde se dirigieron hacia la tierra de los filisteos Gad. Mira, ellos estaban en Mitzrein. ¿Cómo sabemos que está en Mitzrein? Porque él está todavía hablando de Efraín, el hijo de Yosef, su primogénito más precisamente, que recibió la primogenitura. Entonces, ellos fueron muertos por los hombres de Gad naturales de la tierra. La pregunta es, ¿qué hacían todos estos hijos de acá, de Efraín, en territorio de Cana? Dice, porque ellos descendieron para robar el ganado de ellos. ¿Acaso no había suficiente ganado en la tierra de Goshen? Porque ellos están en Mitzrein. Estás viendo las preguntas que hay que hacer para entender las cosas. Y a causa de esto es que indica que el padre de ellos, que es Efraín, lloró por muchos días la muerte de sus hijos. Y vinieron sus hermanos, que son los hermanos de Efraín, para consolarles. Estos hermanos de Efraín son ellos vinieron para consolar a esta pérdida que está sufriendo Efraín. Entonces, la gran pregunta que hay acá, y que el Midrash se pregunta, ¿qué tiene que ver toda esta historia aquí con el período del Éxodo? Mientras Israel está en cautiverio en Mitzrein. Y para nuestra clase, vamos a hacer los movimientos a partir del mapa, para comprender todo este procedimiento que había para este Éxodo falido. Entonces, usted me acompaña, porque los textos que nosotros vamos a trabajar, vamos a usar, si lo quieres anotar para que lo tengas, y después repasio. El texto punto inicial es Primera de Crónicas, capítulo 7, versículos 22 al 23. Vamos a dar una miradita en Shemote, capítulo 13, versículo 17, que habla de la ruta de los filisteos. ¿Por qué será que habla de la ruta de los filisteos? ¿Y cuándo ocurrió el Éxodo? Como Xerabeno el Eterno no quiso sacarlos por este camino. ¿Por qué será? Vamos a ver también dentro del cántico de Miriam, una alusión a este encuentro, a este problema de acá, a este Éxodo falido. Y el Salmo, o 78, el versículo 9, va a hablar exactamente cuando los hijos de Efraín se prepararon, se armaron con espada, toda aquella geanología que hemos visto acá, y se fueron a la guerra, y se dieron súper mal. Y también tenemos Shemote, capítulo 2, versículo 15, ¿qué será que estará hablando? Y nos escuese la mano para saber. Todo esto van a ser lecturas en el Jumashim. Vamos a utilizar de la edición Yard Mordecai con los comentarios de la Casa de los Rebes de Lubavir, y vamos a descubrir por qué es que Efraín lidera este Éxodo falido, hecho fuera del tiempo. ¿Ya te imaginas por qué motivo causa razón o circunstancia? Exactamente es problema de vasija. Entonces vamos a ir a Shemote, capítulo 13, versículo 17. Nos encontramos ahora en el capítulo 13 de Shemote. Necesitamos el versículo 17. Y todas las referencias de esta clase lo puedes ver exactamente en el español también. El versículo 17. Y habiendo para dejar de ir al pueblo, el Eterno no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, debido a que era mucho más cerca este camino, porque ha dicho para que por ventura el pueblo se arrepienta viendo la guerra y regresen a Egipto. A veces los comentarios nos dicen que Israel, como estaba esclavo, nunca aprendió a hacer la guerra. Pero el problema no existe. Aquí hay cosas entre líneas. Este camino de los filisteos fue la ruta que tomaron los hijos de Efraín el Éxodo falido. ¿Y qué ocurría? Le traía malos recuerdos a todo Israel. Y cuando ellos vieran nuevamente a los filisteos, ellos se acordarían de la derrota que sufrió Efraín y retrocederían. Por este motivo, el Eterno no les llevó por este camino. Y en el capítulo 15, que contiene el cántico de Miriam, el versículo 14 dice, Miriam está dando la alabanza y dice, mira, los pueblos huirán y ellos estremecerán. Agonías, ¿no? El quebrantar de sus entrañas se apoderarán de ellos, de los avistantes de Filistia, de los filisteos. ¿Por qué? Porque ellos están pensando que en este momento que Israel está cruzando el mar de los juncos y se está direccionando hacia el desierto, ellos van a venir ahora a vengarse. Eso de aquel elemento que los filisteos le diezmaron. Los hijos de Efraín está haciendo la primera de Crónicas 7.21. Esto está en el cántico de Miriam. Y vamos a hacer el movimiento en el mapa. Primero vamos a ver aquella ruta del éxodo falido de Efraín, de sus hijos, que sus hijos, los hijos de Efraín, hicieron. Estás viendo aquí la planicia de Goshenio, toda esta área de acá es Mitzray. Entonces, ¿qué ocurrió? Los hijos de Efraín, ellos juntaron dinero y armas, hicieron esta ruta por territorio de Mitzray. ¿Estás viendo? Toda esta parte de aquí es territorio de Mitzray. Ellos no salieron fuera del territorio, ellos hicieron dentro del territorio, siguieron toda esta ruta y entraron en territorio de Kena'an. Ellos llevaron dinero y armas. ¿Por qué? Ellos tomaron la delantera porque, como son el primogénito, ellos son el cabeza. Su padre ha sido gobernador de Egipto, es el primogénito de Yosef, están relacionados con la realeza, con la aristocracia. Entonces, ellos tomaron la delantera para hacer este movimiento, llevaron dinero para ir comprando comida y ganado para sostenerse o entonces por la espada arrebatarlos. Ellos entraron en territorio de Kena'an y justamente aquí se dio la batalla con los filisteos de Gad y Gad los hizo retroceder. Ellos perderon esta batalla. Y observó, la línea fue, mira, dentro del territorio de Israel, hacia Gad. Cuando el Eterno saca a Israel de Mitzrayim, ¿qué el Eterno hace? Él no usó la ruta corta porque esto quedó marcado en la memoria de Israel. Ellos no querían enfrentarse a esa ruta y hacer el mismo problema y encontrarse con un fracaso, con una batalla y recuerdos de la guerra. Entonces, el Eterno sacó a su pueblo, mira, los bajó, hizo una ruta más larga, los hizo entrar en el desierto, los hizo regresar. Hubo el cruce del Mar de los Juncos. Israel, él se encuentra ahora aquí. Mira, estamos en la séfira de Yevurá, que está dentro de Nézar. Aquí está en el área de Shur. Él está en Elimá. En donde hay doce fuentes y setenta palmeras. Estamos en la Yevurá, que está dentro de Nézar. Y el Eterno con Israel los va a llevar. Ellos van a dar las vueltas. Ellos van a venir. Puede ser que el Ársina esté en esta área o esté en el otro lado allí. Después, por cuarenta años, ellos van a dar más vueltas en el desierto hasta que ellos envían aquellos espías a todo aquel problema. Y por fin, ellos van a hacer la conquista de Kenan por el lado opuesto al primer intento de Éxodo. ¿Cuál es la primera lección que se aprende? Que el Eterno no les llevó por el camino corto, sino planeó un camino mucho más largo y la conquista se ha hecho del otro lado del jardín. ¿Y por qué ha hecho todo esto? Porque este incidente estaba muy fresco y muy marcado en la memoria de Israel. Ellos iban a enfrentar nuevamente a este elemento y podrían rendirse. Ellos quedaron moralmente afectados. Entonces, el Eterno lo sacó muy diferente cuando ellos cruzan el mar. Miriam hace el cántico. Hemos visto el capítulo 15, el versículo 14, cuando habla de los filisteos. Dice que los filisteos ahora temblaban sus rodillas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ahora Israel iba a venir a vengar la muerte de sus hermanos, de los hijos de Efraín. Y en este incidente aquí de los dos espías, ¿se acuerdan? Cuando Moshe Rabbeinu les envió a espiar la tierra, ellos entraron justamente por esta parte de Kenan. Entonces, imagina la tensión que había en Kenan a causa del cántico de Miriam. Y ahora vamos a seguir esta misma lectura de estos textos, pero a partir del Jumashim, Nel Sefer Shemot, que tiene los comentarios de la casa de los Rebes de Luvavich, de la editorial Mordohai. Vamos a acompañar con la lectura entre líneas para entender cada uno de sus textos y cómo el Midrash los abre. Tenemos el texto Nel Hebreo y aquí está con la traducción y los comentarios. Las partes que están en negrillas corresponden al texto en hebreo y las que están en tono normal son los comentarios adicionales para darle sentido al proceso de la lectura. Capítulo 13, versículo 17 y observa, el texto va a indicar que Faraó tuvo que expulsar Israel de Egipto por la fuerza. Israel no quería abandonar Egipto. Y dice que como ellos no partían, con determinación estaban medios así, que no querían salir, que Egipto estaba espectacular, que era el paraíso, ¿por qué vamos a salir de aquí? Entonces, Faraó tuvo que mandarles, obligarles, ordenarles por decreto para que salieran de mis reyes. ¿Y por qué ellos no querían salir? Simples. El hecho es que el Eterno, mira, no los condució en esta salida por esta presión de Faraó por el camino de la tierra de los filisteos, porque él era cerca y les traía malos recuerdos y tenía sido fácil para el pueblo regresar a Egipto, una vez viendo nuevamente los filisteos a Gath y todo aquello, les darían media vuelta, se acordarían de todo aquel problema con Efraín y regresarían. Y como el Eterno conoce todas las cosas, él dijo, mira, el pueblo puede cambiar de idea y ver a los habitantes de la tierra que son de Gath y viniendo a la guerra contra ellos y ellos van a regresar a Mizraim. Entonces, esto era la causa de ese trauma psicológico con aquel éxodo falido. Y dentro del cántico de Miren, en el capítulo 15, versículo 14, aquella imagen, aquella escena de aquel éxodo falido, aún estaba fresca para ambos grupos, tanto los filisteos como para Efraín y todo Israel. Entonces, ¿qué ocurrió? Él ya va a contar, él ya va a cantar en su canción que las naciones verán escuchando que el mar se abrió y ellos estarán boquiabiertos, tremendo de miedo con eso, pues no soportarán ver esta gloria y el temor, dice él en la canción, se apoderará de los habitantes que hacen parte de los filisteos porque ellos tendrán miedo de que estemos listos a darles la retribución por haber matado los miembros de la tribu de Efraín que salieron de Egipto antes del momento designado. En esta canción hay referencia a este éxodo falido. Mira, lo está hablando, los miembros de la tribu de Efraín que salieron de Mitzraín antes del tiempo señalizado. ¿Estás viendo este número 54? Esto nos va a llevar aquí al mismo texto de Shemote pero el capítulo 2, el versículo 15. Mira los detalles y cómo son entre líneas que se vaya entendiendo la historia. Vamos a ir ahora a Shemote capítulo 2, el versículo 15. Y esta edición con estos comentarios es increíble. Va a hablar hasta de aquel periodo en que Moshe Rabbe no bajó a Etiopía. Esto, todo así. Mientras Moshe Rabbe no bajaba a la Etiopía después del incidente de haber matado al egipcio es que en este entremez ocurre este éxodo falido. ¿Estás viendo aquí con los filisteos? Esto, aquí con la tribu de Efraín. Esto se va a encontrar en esta sección con todos estos elementos hasta aquí abajo. La lectura es una hermosura. Y el capítulo 2, el versículo 15, va a empezar hablando de que el faraó se enteró de aquel incidente donde Moshe Rabbe no mató al egipcio. Y después vino a querer separar dos hebreos que estaban peleando. Y dice que estos hebreos y sus israelitas eran Datán y Abirán y ellos fueron y denunciaron a Moshe Rabbe no delante de faraó. Entonces va a estar todo el incidente del juicio y el momento en que Moshe huyó de la presencia de faraó. Mira, es una belleza. Tú puedes parar la imagen, puedes leer aquí. Lo que nosotros vamos a buscar es el incidente de aquel éxodo falido. Entonces, Moshe, mientras tanto, después que el faraó le va a juzgar y expulsar y quiere buscarle a muerte a Moshe Rabbe no, Moshe Rabbe no huyó de la presencia de faraó. Él refugió en Etiopía donde ingresó en el ejército y él ganó las más altos escalones hasta llegar a ser general comandante en jefe hasta que nueve años después se le fue coronado rey. Mira, rey de Etiopía por cuarenta años. Mira todo lo que tiene el Midrash. Y el alumno de seguro se queda impresionado y va a querer conocer la historia. Esto está en el libro de Hazón. Hay un texto escrito que trae mucho de esas historias, de esos Midrash. Lo que a nosotros nos interesa ahora es esta parte de aquí. ¿Estás viendo? Esta ruta de acá es después del juicio que faraó le hizo a Moshe y él huyó y él fue ¿a dónde? Hacia Etiopía. Pasó el tiempo allá y mientras tanto él estaba aquí logrando aquí escalarse dentro del ejército de Etiopía hasta que llegó a ser rey de toda Etiopía. Mira Moshe era una historia completamente diferente a partir de los Midrashins. Mientras sucedía todo esto va a continuar el Midrash exponiendo muchos detalles. Los vamos a ver. Y de seguro el alumno va a ver muchas cosas que son novedades. Por eso lo tenemos aquí en la primera crónica 7 20 al 22 y nos va a indicar ¿no? Y estás viendo aquí está el mapa de la bajada de Moshe Rabino hasta la Etiopía. Cuando él fue juzgado aquí por Faraói él huyó de su presencia y mientras él huía y estaba dando todo aquel rollo los hijos de Efraín estaban haciendo ciertos cálculos de gematría y estudiando Torah y todo y llegaron a ciertas conclusiones que era el momento de hacer el éxodo. Entonces la narrativa del Midrash dice mientras Moshe era rey de Etiopía eso le había pasado que los no habían estaba gobernando ahí ciertas familias o ciertos hijos dentro de la tribu de Efraín descendientes de Efraín suponieron o supos tuvieron la suposición la intuición por los cálculos los estudios que hicieron que los 400 años profetizados en aquel acuerdo de las partes entre Abraham y el Eterno esto está en el capítulo 15 de Bereshit y ya hubieran empezado aquel periodo inició en el mismo momento en que se ha hecho aquel pacto allí en el capítulo 15 y que de acuerdo a sus cálculos esto conduciría a que ellos estarían terminando aquel periodo de 400 años de cautiverio ya se habían cumplido mira ellos estaban estudiando se imagina todo lo que hacían esto y que más ellos meditaban aquí por supuesto que sin para la salida tenemos que armar toda la historia son los hijos de Efraín entonces creyendo equivocadamente que llegara la hora de su redención era el proceso final sería el éxodo ser el cumplimiento de todas las profecías de Mashiach y nadie conocía Moshe Rabeno entonces dice que 30.000 hombres armados de la tribu de Efraín dejaron Egipto y partieron rumbo a la tierra de Kenaam lo que se conoce como la tierra de Israel y ellos llevaban consigo juntamente o solamente dinero pero no llevaron víveres las provisiones porque ellos imaginaban que podrían comprar alimentos de los filisteos o en todo el caso conquistar el país y conseguir el alimento de forma gratuita por la espada pero los filisteos los derrotaron y mataron a todos ellos a excepción de 10 individuos les suena el número 10 que regresaron a Egipto para relatar los acontecimientos está haciendo aquí el numeral 57 a pie de página está haciendo el numeral 57 él está aquí hay que ir a Rashi y leer en el Humash con los comentarios de Rashi sobre el capítulo 15 versículo 14 y también nos va a llevar a primera de crónicas capítulo 7 versículo 21 todos estos detalles y el texto del capítulo 7 de primera de crónicas o capítulo 20 21 y 22 son aquellos 10 hombres que salieron con vida de aquella batalla regresaron y dieron noticias a Efraín de la pérdida de sus hijos aquí está la lista de los hijos y vinieron sus hermanos a consolar a Efraín esto de aquí el propio capítulo 12 el versículo 15 está haciendo relación con primera de crónicas capítulo 7 versículos 20 21 y 22 que está hablando del éxodo falido de Mishraim que fue llevado a cabo por la trigo de Efraín y estamos en la Torah de Rashi en el capítulo 15 de Shema 16 del versículo 14 cuando dice que ellos temblaron de arriba a abajo los filisteos mira aquellos habitantes que vivían en Pelachete que es la tierra de los filisteos entonces Rashi indica a partir de ese texto que los filisteos temblaron una vez que ellos habían matado los hijos de Efraín que salieron a fuerza mira fue un éxodo forzado falido antes del éxodo de Egipto que fue auspiciado patrocinado por Akadosh Baruchu que el líder no era de la tribu de Efraín era Moshe era Beno mira esto es de Rashi aquí está el comentario en el hebreo aquí está con la traducción y les está gustando la lectura ahora vamos a ir al libro de los salmos y vamos a ver esta referencia salmo 78 el versículo 9 estás viendo la belleza de todo el proceso estás viendo cómo está actuando la que está dentro de Netsach Netsach es la victoria pero esta victoria no está con los hijos de Efraín porque ellos no tienen vasija ellos se equivocaron el estudio de Torah ellos hicieron los valores de que matría y no acertaron calcularon más mal el acuerdo de las partes que está escrito en Bereshit capítulo 15 entre el eterno y Abraham ellos pensaron que los 400 años ya habían terminado estás viendo se imagina aquella tensión aquel momento de emoción Efraín liderando Efraín es el hijo de Yosef de Yosef el gran gobernador nuestro padre fue un gran personaje nosotros tenemos la vasija la capacidad y todo el elemento para conducir este éxodo el tiempo se ha cumplido y las otras tribus solo quedaban de ojo al chargue y ¿qué hizo Efraín? él tomó la delantera en ese proceso para mostrar a todas las demás tribus después que le entraran en territorio de Cana y conquistar aquella área de los filisteos para que las demás tribus le siguieran pero ¿cuál era el problema? es que todo este éxodo se iba a hacer dentro del territorio de Mitzrayim estaban fallando en el estudio de los secretos y de la interioridad de la Torah no había vasija el ego está a flor de piel ¿estás viendo? por eso es la Geburá que está dentro de Nessar Nessar es una victoria pero la Geburá a flor de piel que ocurre es el éxodo fallido de Efraim Salmo 78 el versículo 9 está aquí lo vamos a leer juntos esto vamos sílaba por sílaba es que va a hablar aquí está viendo Efraim ellos son Romé que son los arqueros o quexete quexete es el arco no son espadas ¿no? eso la palabra aquí es quexete que es el arco vamos a la leitura Bene Efraim Nosque Romé Caxé y dice que los hijos de Efraim ellos son como arqueros que manejan el arco ¿no ves? son diestros en esto y ellos retrocedieron en el día ¿no ves? que hubo aquella batalla está viendo aquí ¿no? de Corban aquí formamos también Corban que es acercarse y en vez de acercarse aquí se han retrocedido y se han largado es el éxodo falido y aquí está la traducción del versículo 9 del salmo 78 los hijos de Efraim ellos dieron en retirada y estaban armados con su arco aunque tuvieran arco eran excelentes diestros en la batalla ellos salieron en retirada se tocó el shofar de la retirada ¿sí? en el día del combate de la pelea fue de aquel éxodo falido ellos se retiraron delante de sus enemigos corrieron sólo hubo diez sobrevivientes les ha gustado esta aventura de la geburá dentro de netzah y una vez más la pregunta ¿por qué Efraim lidera este éxodo? ¿por qué le hace esto? por causa del ego un mal cálculo en la hora de estudiar esta es la importancia la falta de la vasija y hemos observado todas las referencias primera de crónicas capítulo 7 versículos 22 al 23 Shemote 13 17 el cántico de Miriam Shemote 15 14 hemos entrado en Shemote capítulo 2 versículo 15 en el momento que se hizo el juicio a Moshe era ver cómo se abrió toda la cosa y lea las referencias adicionales porque allí va a estar hablando de que Miriam se casó con Caleb en el texto está ahí más abajito y también hemos visto del Salmo 78 el versículo 9 entonces qué sucede con estos hijos de Efraín ellos pensaron que como son el primogénito de Yosef y Efraín es la realeza la aristocracia toda aquella cosa linda son hijos del rey palabras más simples y más sencillas esto los llevó a intentar sacar el pueblo de Israel fuera de Egipto y fue un fracaso porque no entendieron cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual ¿por qué sucedió esto? aunque tuvo una visión que los comisionó para esa imagen no la cosa no fue así nomás recibieron profecía visiones una serie de cosas mucho más que nosotros la recibimos hoy día todo eso no fue así alegremente estudio de Torah hay valores de que matría wow eran cosas increíbles no eran la persona correcta para liderar semejante misión porque la persona el eterno estaba preparando que era Moshe Rabbein y no los hijos de Efraín entonces Dios no era esto el ego los ha traicionado una vasija con 100% ego y solo 1% de luz que más no tenían vasija para esta acción la acción era demasiado grande la vasija era chica se les iba a subir a los humos no tenían capacidad para la batalla eran excelentes arqueros pero esto no es suficiente para una batalla y no era el tiempo correcto han fallado sus cálculos de guematría uno tras otro y del matrimonio de Miriam está aquí justamente después de la nota 57 donde hemos visto que aquellos 10 sobrevivientes regresaron a Egipto para relatar los hechos ocurridos aquel éxodo falido entonces que mientras sucedían todas estas cosas y mientras Moshe estaba en la Etiopía Miriam se casó con Caleb hijo de Yefuné de la tribu de Yehuda y ella se casó y no fuimos invitados a su matrimonio y ellos tuvieron un hijo que llamaron Hur este Hur fue muerto durante aquel proceso de la construcción de la fabricación del becerro de oro y el relato continúa indicando que Moshe dejó esta parte de la Etiopía y él se estableció en Midian y a eso mira primero él bajó hasta aquí abajo mira esto es de un Midrash después él sube y ahora él va mira la costumbre de hacerle bajar por la península del Sinai para llegar a Midian y él llega a Midian y él empezó a reflexionar que era la hora de casar entonces él se sentó cerca de un pozo estás viendo el efecto del amor en el pozo siguiendo el ejemplo de su antepasado Yaacov que encontró su mujer junto a un pozo Y señores ha sido un gusto un placer enorme haber compartido con ustedes esta cuenta del Homer del día 23 que es la Geburah que está dentro de Netza ¿Has visto cómo funciona esta energía cuando ella está imbuida colocada acoplada dentro de una sefirah y en este caso es la sefirah de Netza No es lo mismo la de Geburah que está dentro de Geset la Geburah que está dentro de la Geburah la Geburah que está en Tiferet y la Geburah que está en Netza y la Geburah que va a estar en Yod o Yesod del Malhut y hemos escogido justamente esta sección para mostrar la fuerza el detalle de la vasija la importancia ¿Has visto cómo fallaron en el estudio de Torah fallaron en los ejercicios de gematría en los seruf en los rachete vos shofete vos cálculos de fechas todo esto ¿por qué? por causa del ego no tenían la vasija esto y la vasija de ellos estaba 100% ego y solo 1% luz ha sido un gusto un placer enorme un shalom bien bien ¡Gracias!